¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, señores y señores! Hay que ver que ese inspector Rodríguez está pasado de abusadorcito. Imagínense que vino la actriz mexicana Taili Amezcua, la que es el personaje de Romina en la tercera vera Salomé. Y el inspector Rodríguez empezó a decirle que mexicanista, que ese abusadorcita. ¡Ay, imagínense todo eso! ¿Verdad, Ernesto? Y eso no es todo, Enrico. También se cree el hombre araña. ¡Ah! 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 Chequéame, yo ahorita, chequete... ¡Epa, Hermes! ¿Cómo te hagas, hermano? Bueno, como siempre, bienvenido. Mire, estuvo muy bien esta semana lo del triple. Me gané una boloñita y con eso voy a hacerle los 15 años a las muchachas y a esas cosas. Me dijeron que estás dando caballo, malvado. O sea, lo sé todo, Hermes. Mira, ¿qué hay por ahí? Bueno, me gusta mucho en esta semana el 5, vale, 5 en la cuarta semana. ¿De batacazo? Mira, es un batacazo. Ok, pues... En la cuarta, el 5 en la cuarta. Bueno, hermano... No, hermano. No, no, tranquilo, obvio. Chévere, hermano, cuídate mucho y de verdad, está muy bien el programa. Está más pegado que el cuñado de rico, malvado. Chévere, hermano, no es. Sí, buenos días. Venimos a la crea de los extras. A mí un favorcito, hermano, que tenemos un pequeño operativo de seguridad. Si eres tan amable, te me paras aquí a la derecha. Te agradezco la colaboración. Acuérdame aquí, que creo que es hermano, anda esta. ¿No anda esta? Vale más adelante, compadre. Si eres tan amable. Que tengo aquí problemita ahí, sí. Májate, te pago aquí, está. Ok. Dale un pelo más adelante. Más todavía ahí. Ok, gracias. Yo le voy a agradecer la colaboración. No quiero entrar en... En abuso. Si eres tan amable, le agradezco si se podrían bajar del vehículo que estamos chequeando, que tenemos un pequeño operativo de seguridad, y necesito chequear todos los datos, y la persona que va para el dicho programa que me hablaron. ¿Usted me puede apagar la cámara? ¿Y para tomar una visión? No, es un pequeño operativo, señorita. Le agradezco la colaboración, por favor. Por favor, si están amables. Gracias. Por favor, si están amables. Chequea con la gente un momentico ahí de producción. Bueno, tengo el gusto con... Daili. Daili. Me dijo el señor que usted venía para el programa. ¿Qué era? Guerra de sexos. Guerra. Esa debe ser la bendita guerrita esta, la de los... Qué bendita. Dame un momentico, por favor. Me dijiste, guerra de los sexos, el... Taili, pero... Taili, ¿qué? Amescua. Amescua. Yo pensé que era y que pamiscos, porque había algo aquí que le dicen así los maracuchos. Pamiscos. Mira, amesca, Daili, guerra de los sexos, aquí tengo este programa, Guerra de Mujeres, Las González, eso está por empezar ahorita, Las González. Me dicen que es un palo. Es que nada más... Taili, Taili. Sí, yo te entiendo, mi amor, pero te voy a explicar para que tú también me lo entiendas a mí. No es que yo quiera hacer. Nosotros generalmente nos tienen que pasar un memorándum, la producción, la gente que trabaja en producción del programa. Si el artista sea pelotero, boxeador, bailarina, peleadora de judo, actriz, o como quiera llamarse, tiene que aparecer en esa lista. Si la persona no se encuentra, lamentablemente, no puede pasar. ¿Pero por qué gritas? No, yo no te gritas. Este es mi tono de voz. Ok, yo voy a ponerte lo más fácil. Disculpa, si no estás, no pasas. ¿Te gusta así? Ok. Pacheco, Pacheco, por favor, 498-X-Águila. Pacheco, Pacheco, por favor. Mira, tengo un pequeño problemita aquí, no me aparece en la pauta. La señorita va para la guerra de los sexos. Para decirte, habla un momentico con Peña, que ya me tiene hasta aquí, y Luis y Elena. No me aparecen en la guerra de los sexos. No están aquí en la pauta. La señorita yo la entiendo que está apurada, pero se me va a tener que retirar. Dime qué pasa. Por favor, dame el nombre, dame el nombre y te lo dicen de la... Ok. Tayli. Tayli, ¿y de apellido? Amescua. Tayli, Amescua, y colombiana, peruana. Mexicana. Ah, de la mexicanita. De la mexicanita. ¿Por qué? ¿Por qué tú no me hablas? Alé, 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 esta minota, viene porceder a la charrita que se tiene. Ok. Perdón, ¿qué me dijiste? ¿Te molestó? Sí, ¿por qué me hablas con ese sarcasmo? ¿De qué? ¿De lo de mexicanita? Sí. ¿Hay algún problema? No, no, es que hay algún problema. El problema es que ustedes tienen ese bendito problemita, valga la redundancia. ¿Ok? Yo no te quiero faltar los respetos. Yo no te quiero faltar los respetos. No, yo hablo así. Pues bájale o te bajo. No, no. Ah, no, ah, bueno, es que tú también eres bravita. Por eso es que ustedes son abusadorcitos también. Ah. Tus compañeros que han venido más de una vez, los mexicanitos, que siempre tienden a abusar. ¿Por qué ustedes ese bendito problema? Que yo siempre busco que me lo entiendan. ¿Por qué ustedes a costillas que entonces que vienen aquí a grabar, que se la dan de, que salen en las novelas, que son cantantes, que son actores, quieren venir, ¿para qué? Pasar. ¿Sabes qué? ¿Te callas? No, 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 me callo no, porque no son ustedes, ustedes son abusadorcitos. Ustedes son abusadorcitos. No me falte de ser los respetos. No, 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 momentico. ¿No hay una seguridad aquí o qué? Yo soy el inspector, Rodríguez, yo soy el inspector de seguridad aquí encargado. ¿Y a mí qué me importa? Bueno, pero no vas a pasar y te retiras ahorita lo que venga aquí. Infector de seguridad y no van a pasar porque no estás en pauta, no estás en pauta y no vas a pasar. Entonces tú crees que hay que arrodillarse, hay que arrodillarse porque ustedes son las estrellas. Oh, las estrellas, que vinieron. No, abusas, abusas, abusas. O sea, es que te arrodilló solito, pues, ¿te tú? No, pero es que esa es la costumbre que tienen ustedes. ¿Qué me dijo eso? Ah, no. ¿Estás equivocado? ¿Es que no ves la trabato? ¿Qué te importa? Te comes torta. Ah, bueno, sí. ¿Porque tú eres la vacilladora? No, no, no vas a pasar porque usas. Mira, por lo menos, por lo menos tengo más educación que tú que no paso de un inspectorcito. No, sí, bueno, sí, porque es que tú eres. Ah, sí, está bien, Farrafo Sermello. No, no vas a pasar, chica. No vas a pasar. No vas a pasar. Por favor, te agradezco. No quiero faltar el respeto. Disculpa. Yo no quiero faltar el respeto. Deja, por favor. Yo no, yo no quiero. Ey, por favor. En serio, no vas a pasar así. Yo en serio, no quiero. No, yo no quiero llegar a estos términos. Yo no quiero llegar a estos términos. Yo no, bueno, yo no quiero llegar. Cállate, sí. Bueno, pero entonces respétame, por favor. Bueno, respétame tú primero. Entonces, porque no vas a pasar así. Yo no quiero llegar a problemas contigo. A ver, tú, tujanda, a ver si es cierto que no estoy. Bueno, no estás, mira, pero párate para acá. Párate para acá. No quiero problemas contigo. No quiero problemas contigo. No vas a pasar. No vas a pasar. Bájate, bájate, bájate. ¿No eres loca? Abusadorcita. Eres abusadorcita. Pero bájate, 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 bájate. ¡Upa! ¡Ay, agarra, que estás loca! No vas a salir. Venga acá. Venga acá, por favor. No vas a pasar. No vas a pasar. Pero antes, para que no te pongas brava, voltea la cámara. Esto es una broma, mi amor. Estamos echando bromas. Esto es falso. Esto es un programa que tenemos de video. Esto es una broma. Esto es un programa que se llama Qué locura. Dale un saludo a la cámara allá arriba. Bienvenida a Qué locura. Qué locura.